Mi pensamiento eres tu señor Mi pensamiento eres tu señor Mi pensamiento eres tu señor Mi pensamiento eres tu Porque tu me has dado la vida Porque tu me has dado el existir Porque tu me has dado cariño Me has dado amor Porque tu me has dado la vida Porque tu me has dado el existir Porque tu me has dado cariño Me has dado amor Mi pensamiento eres tu señor Mi pensamiento eres tu señor Mi pensamiento eres tu señor Mi pensamiento eres tu Porque tu me has dado la vida Porque tu me has dado el existir Porque tu me has dado cariño Me has dado amor Porque tu me has dado la vida Porque tu me has dado el existir Porque tu me has dado cariño Porque tu me has dado cariño ¡Suscríbete al canal! 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 Música Si quieres ir a la gloria tendrás que ser tu apartado Música Y demostrarle a mi Cristo lo mucho que has trabajado Música Cuando allá se pase lista no te vayas a ser un lado Música Y pierdas en un instante lo mucho que tu has deseado Música Tan fuerte su resplandor Música Y ahí me detuve Música Quise mirarle a su rostro Música De un sueño que tuve Música 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 Aquí estoy mirando hacia los cielos En momentos de mi angustia Música 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 Sinceridad, amor, besura, te regalaste Ese amigo es Jesús y no abandona Hay un amigo que es verdadero, que no miente y no falla Sinceridad, amor, besura, te regalaste Ese amigo es Jesús y no abandona Te vengo a decir, te vengo a decir Como mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Ya te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero reír, yo quiero reír De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Oh mi salvador Oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero reír, yo quiero reír De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Con el corazón Con el corazón Conoces tú el amor, el verdadero amor Conoces tú el amor, el verdadero amor Este amor que encontré Nunca ha cambiado Nunca ha cambiado Nunca ha cambiado No lo encontré en internet Ni tampoco en el oloz no fue No me ofreció la luna Ni tampoco las estrellas Pero un lugar mejor, no por siempre viviré Él jamás me va a fallar, lo llevo en mi corazón No puedo vivir sin él, él es todo para mí Cada vez que siento tu presencia, mi corazón se llena De ti, mi amor Jesús Me acuerdo que ya no tenía esperanza, tenía la fe perdida Hasta que te encontré, te encontré Música Este amor que encontré, nunca ha cambiado No lo encontré en internet, ni tampoco en el horóscopo No me ofrezco la luna, ni tampoco las estrellas Pero un lugar mejor, no por siempre viviré Él jamás me va a fallar, lo llevo en mi corazón No puedo vivir sin él, él es todo para mí Cada vez que siento tu presencia, mi corazón se llena De ti, mi amor Jesús Me acuerdo que ya no tenía esperanza, tenía la fe perdida Hasta que te encontré, no hay amor tan puro y sincero Como el de mi corazón Como el de mi corazón Será un suceso mundial Será un suceso mundial Las tumbas darán sus muertos, esa será la señal El rapto viene señores Será un suceso mundial Cinco virgenes prudentes Para las estrellas Esperando al esposo Que a la puerta llegará El rapto viene señores Será un suceso mundial Será un suceso mundial Hay un dicho en este mundo Se ha hecho muy popular Que los hombres nunca lloran Pero si van a llorar El rapto viene señores Será un suceso mundial Será un suceso mundial Deben estar preparado Deben estar preparado Como ladrón llegará Para llevar a su pueblo A ese lugar celestial A ese lugar celestial El rapto viene señores Será un suceso mundial Será un suceso mundial Será un suceso mundial Hay un dicho en este mundo Se ha hecho muy popular Se ha hecho muy popular Que los hombres nunca lloran Que los hombres nunca lloran Pero si van a llorar El rapto viene señores Será un suceso mundial Será un suceso mundial Será un suceso mundial Señor Señor de mi corazón Y de ti Esta canción Porque mereces Adoración Señor 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 de mi corazón Y de ti Esta canción Porque mereces Adoración Jesús Te daré Mi corazón Y de ti Esta canción Porque tú eres Mi Señor Jesús Te daré Mi corazón Y de ti Esta canción Porque tú eres Mi Señor Te alabaré Te alabaré Con todo mi corazón Te adoraré Te adoraré Porque tú eres Mi Señor Te alabaré Te alabaré Con todo mi corazón Te adoraré Te adoraré Porque tú eres Mi Señor Tu eres Mi corazón Nuestro Jesús Señor, niño de mi corazón A ti, de ti, cuesta canción Por ti mereces a Dios Señor, niño de mi corazón A ti, de ti, cuesta canción Por ti mereces adoración Jesús, a ti daré mi corazón A ti, de ti, cuesta canción Porque tú eres mi Señor Jesús, a ti daré mi corazón A ti, de ti, cuesta canción Porque tú eres mi Señor Te alabaré, te alabaré Con todo mi corazón Te adoraré, te adoraré Porque tú eres mi Señor Te alabaré, te alabaré Con todo mi corazón Te adoraré, te adoraré Porque tú eres mi Señor Si Jesús, tú eres mi dueño Con todo mi corazón Con todo mi corazón Te adoraré, te adoraré La higuera, te adoraré, te adoraré Busco un fruto y no lo halló Al momento la maldijo Se secó, se secó Y la higuera se secó Se secó, se secó Y la higuera 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 enverdecida Con todita su opulencia Representa al hombre humano Con su orgullo y con su ciencia Se secó, se secó Se secó, se secó Y la higuera se secó Cuando Jesucristo venga Y no encuentre fruto en mí Al momento me maldiga Oh Dios, ¿qué será de mí? Oh Dios, ¿qué será de mí? ¿Qué será? ¿Qué será? Oh Dios, ¿qué será de mí? Se secó Se secó, se secó Ya la higuera se secó Oh Dios, ¿qué será de mí? Tú eres la estrella que alumbra Que alumbra mi corazón Tú eres la estrella que alumbra Que me guía la salvación Tú eres la luz admirable Admirable, admirable Admirable en mi ser Gracias Señor por quitarme Quitarme mi oscurecer Ahora mi ser es una luz encendida No se consume, está prendida noche y día Es que mi Cristo está dentro de mi ser Me está iluminando Para que siempre brille con él Tú eres la luz admirable Admirable, admirable Admirable en mi ser Me está iluminando Me está iluminando Para que siempre brille con él Admirable en mi ser Me está iluminando Admirable en mi ser